Luego destacamos sobre todo las funciones de la cámara. La cámara son 16 megapíxeles, el sensor es mucho más grande. Y en la cámara hay un par de aplicaciones al menos que nos parecen sorprendentes. La primera es Selective Focus. Si Selective Focus está activada, puedo hacer una foto, por ejemplo, en un objeto más cercano, para procesar esa imagen. Una vez la procese, si seleccionamos en esa imagen, tenemos un icono en la parte superior izquierda, que nos permite diferenciar entre lo que está enfocado en primer plano, que sería el Focus, y lo que está enfocado en un plano más lesal. Pero si le hago aquí con alguien, ¿vale? Es como la foto. Ahora sí. En un primer plano tendríamos el reloj enfocado, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Con el reloj. Y en un segundo plano tendríamos esa gente, ¿vale? Otro modo muy interesante es también el modo HDR. Modo HDR que tienen cámaras profesionales, creo que va a multiplicar el color. Esto sería sin moda HDR, con moda HDR. Tiene mucha más nude, por contraste. ¿Más con esto que te puedo contar? Es cierto que puedo, ya no dejo de preocuparme qué modelo de foto, qué escena de foto voy a utilizar. Lo que siempre hago es tomo la foto y después selecciono el tipo de escena. En el caso de la aplicación de enfoque, sí, ¿vale? Si es cierto, porque yo luego puedo volver a acceder a esa fotografía, ¿vale? Que siempre y cuando pulse sobre el icono, ¿vale? Puedo decidir cambiarlo. En el caso de otros modos, no. En el caso de otros modos, tienes que preseleccionarlo antes. Sí. En otros modos sí que tienes que preseleccionarlo antes, no podrías aplicarlo después. Es decir, lo que nosotros conocemos coloquialmente como modos de escena, es aquí los modos sí que tienes que haberlos seleccionado antes. Para unos mejores empeños. Exacto. La pila es más grande, ¿correcto? La pila es mucho más grande. Bueno, bastante más grande. Son 2.800 mAh. Es un incremento importante, ya que el tamaño prácticamente permanece, es el mismo. También ha mejorado el procesador, que son 4 núcleos, 2.5, ¿vale? La RAM seguiría siendo 2 GB de RAM, pero la optimización del software, así que esto vaya con el más rápido. Te das cuenta, es bastante más... Se le nota fluido, se nota un diseño muchísimo más limpio, y esto se ha rebajado en el número de aplicaciones, ¿vale? Y de temores que ocupa el proceso. También tiene un procesador mucho más poderoso, y también se mejora la cámara. Exacto, así es. En cuanto a prestaciones, todas han sido. La pantalla es un pelín más grande, es 5.1, la resolución sí que es la misma, pero sí que es más grande. Más agustada hace el borde del dispositivo. Exacto. Tiene el IP, el rector de protección IP 57, perdón, significa protección total contra el polvo y también protección contra el agua, un metro de profundidad durante 30 minutos. Es lo que soportaría. Y dentro de las funciones también más destacadas, está la mejora, ¿vale? O el uso que podemos hacer de los ajustes en la batería. Es que un modo que se llama Ultra Power Saving Mode, ¿quieres que lo apliquen para que lo veamos? Sí, por favor. Tarda un poco en aplicarse, ¿vale? Pero es un modo que lo que va a hacer es limitar las funciones para conseguir un ahorro de batería máximo. ¿Pone toda la pantalla en blanco y negro? Pone la pantalla en blanco y negro, baja aún así el brillo, cambiará el tipo de conexión. Vemos que ahora podemos detectar la red 4G y cuando se acabe de aplicar, va a desaparecer esa red 4G para limitarlo al uso básico, ¿vale? Es decir, llamadas, mensajes, con un 30% de la batería. Estando el teléfono en stand-by, podríamos aguantar hasta 8 días, ¿vale? Para que sería como un caso, como decía, de emergencia, por así decirlo, ¿vale? De que necesito realmente llamar o recibir mensajes. Puedes añadir alguna otra app, ¿vale? También para que sea más completo. Selecciono qué funcione y qué no funcione. Exacto. Por defecto van a funcionar estas tres, pero siempre en blanco y negro, ¿vale? Con unas velocidades y unos ritmos del procesador, etc. Para economizar la batería al máximo.